Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea la hora que usted esté viendo este pitch. Venderé productos de la canasta básica. Debido a la situación actual, muchas personas se ven en la necesidad de encontrar productos de buena calidad, a buen precio y sobre todo que cumpla con las medidas de bioseguridad. Venderé productos a toda persona que lo necesite. Inicialmente lo realizaré en Tebus y Galpa. Obtendré los productos al por mayor, el cual también estaré ofreciéndolos utilizando los medios de comunicación de internet, que es Instagram, Facebook y WhatsApp. Deseo más que todo obtener una plataforma en donde las personas puedan realizar su pedido y pagar. También estaré realizando una alianza con una empresa de entregas para que puedan hacer llegar el producto al domicilio de las personas. No busques más, aquí encuentran lo esencial. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias!